Muy buenas noches, cada uno de ustedes, sobre todo a los presentes. Vamos a hacer la presentación del libro de Walter Vigar, relacionado a la mamá Angélica. Pero previamente quisiera testimoniar un poco, porque usted no ha tenido el principio de conocer la mamá Angélica en el año 2005-2006, con ocasión de una visita a esta ciudad, en el marco de una serie de visitas a los archivos. Quisiera aclarar una razón, yo soy historiador y archivero, en esos años era funcionario, como director del archivo psicológico de los chicos de la Nación, entonces una de las funciones universitarias era hacer la supervisión a diversos archivos regionales, y precisamente ellos se han imponido supervisar el archivo regional de Ayacucho. Y durante esa visita, un colega historiador, Iván Carlos Ayacuchano, me invitó precisamente a visitar el lugar de la memoria, que es la Asociación de Desaparecidos por los tipos de de la organización política. Y es ahí donde precisamente me presentó a mamá Angélica, cariñosamente mamá Angélica, en la cual su personalidad propiamente, a mí particularmente me convirtió. Porque en su vasta humildad, como se dice, un poco me refleja la humildad y la búsqueda de su no. Y esta búsqueda, esta necesidad y esta industria lo ha llevado, como se dice, con un acuso de sus espaldas, junto con otras madres, con otros parientes que buscaban también a sus hijos, o parientes desapareciendo, o después de esta violencia política, el que podió, digamos, ser testigo de los trabajos, de las gestiones que se hizo. Cuando uno entra en el lugar de la memoria, tanto aquí en Ayacucho, como la que está en el centro de Lima, o en Lima, y donde la mía de Cácero, uno se ve claramente, precisamente, yo, que soy de Callao y que vivo en Lima, uno siente como hemos estado a espaldas de esta cura realidad, ¿no? Y vivir a esto de espaldas, uno siente ese encargo de conciencia, ¿no? De cuando nosotros hemos sido, digamos, tan indiferentes frente a esta sociedad que ha sido tan mágica, tan discreta, ¿no? Y que fue lo que originó este Callao y era un tipo que reventó a partir del año 80 con los ataques, digamos, en la localidad de Chuchis, ¿no? Entonces, lo de Mamá Gérez, precisamente, es esa parte, es el, digamos, un ejemplo por el cual, digamos, la madre, un chavo de la madre, que busca su hijo de la madre, que busca reconciliar y consigue, ¿no? Es lo que, precisamente, nos da esta reconstrucción, me imagino, a través de la obra de Walter, ¿no? De reflejar este testimonio, ¿no? Y a partir, de repente, de sus conversaciones, de sus vivencias, ¿no? De ese colapso, de esa recreación, que nos permite le dar una idea de cómo ha sido esta mujer, digamos, ¿no? De su lucha constante y que, lastimosamente, ¿no? La muerte le ganó, pero sin llegar a encontrarse con su hijo, ¿no? Propiamente, ¿no? Entonces, no quisiera yo ahondar más, y quisiera dejar el palabra de Walter para su presentación de este texto. Bueno, buenas noches y bienvenidas a todas, a todas las personas que les han sido. La historia, creo que los han escuchado, la conocen, en 1980, se dio un minoso de declara de guerra al Estado. En los primeros tres años, la policía no fue capaz de contener el movimiento que se alesinaba, justamente porque desde el gobierno central no tomaban en serio lo que estaba sucediendo. Pero la violencia fue escalando hasta que el 83 ingresa al ejército a tratar de contener el movimiento subversivo, o sea, debería, ¿no? Entonces, ingresa a circunstancias que el hijo de Angélica Mendoza de la Escarza, que posteriormente conocida, cariñosamente, como Mamá Angélica, fue secuestrada en su casa. Allí empieza, digamos, la nueva vida de Mamá Angélica. Era una señora normal y corriente, ama de casa, educaba a sus hijos, contaba en la escuela, como cualquier otra señora sin mayores pretensiones. Pero este hecho, el secuestro del hijo, transformó totalmente la vida de la señora normal. Entre el 83 y el 90, 86, 86 hasta el 90, digamos, la violencia policial fue, digamos, lo más alto que un país. La señora Angélica Mendoza buscaba a su hijo, secuestrada. Pero nadie le daba razón. En esa circunstancia, cuando era la fiscalía y otros, a la policía, sedes del ejército, se encontró también que había otra señora que estaba en la misma situación, otras personas que estaban en la misma situación, que buscaban también a sus familiares desaparecidos, secuestrados, asesinados, etcétera, etcétera. Y, pero no había la capacidad de organizarse porque no les permitía. El miedo también era grande. El ejército no permitía las reuniones de gente, de nada. Entonces, sin embargo, la señora Leonor Salmo, la alcantesa que la escucho en esa época, les ofreció un aula o un salón de la municipalidad para que ahí se reúne. Y les alentaba al mismo tiempo para que se realicen. Solamente así van a tener fuerza y van a tener aceptadas sus luchas. De lo contrario, no van a conseguir mucho. Poco a poco, vencen el temor. Primero solamente fueron tres personas que formaron una, un comité desaparecido, con neres desaparecidos, CFD, que llamaban. Ese fue el ejército para después juntar lo que se llamó ANFACED, Asociación Nacional de Familiares Desaparecidos Secuestrados del Perú. Allí fue, poco a poco, la señora Andrea Mendoza como la principal, la representante del movimiento, fue más reconocida. No solamente a nivel regional, sino que a nivel nacional. Incluso, primero, a nivel latinoamericano, y luego, hasta Europa, llegaron noticias de la lucha de estas señoras encabezadas por Mar Mandriética. Fue incluso una comisión de, a ser invitada argentina, y fue una acompañada de los abogados que también siempre los apoyaban. Sossi, como, ¿te me cabe el nombre? Pero su apellido quiero decir Sossi, como un abogado. Sossi Borroca. Entonces, ellos también, de alguna forma, trataban de apoyarlos, pero sin mayor resultado. Entonces, la otra cosa es que los presidentes de Alemania tienen la costumbre, para Navidad, invitar a diferentes personalidades, personas, asociaciones, instituciones, de derechos humanos, aunque luchan por derechos civiles, en defensa del medio ambiente, diferentes rubros. Los invitan para que ellos mismos directamente presten su testimonio, para que ellos le cuenten lo que están haciendo y qué es lo que están consiguiendo. Entonces, en los finales de los ochenta, casi noventa, el señor doctor Domán, la señora Angélica Mendoza, la Angélica, fue justamente invitada por aquel entonces el presidente de Alemania, Richard Walser. Él habló con él. En esa oportunidad varios peruanos, porque aquellos años también, solidaridad con él era bastante amplia en Alemania. Había comités en diferentes ciudades alemanas. Y teníamos dos veces por año reuniones nacionales. Entonces, el grupo de Peruanos fuimos también invitados a ese grupo. Ahí fui que, en esa oportunidad conocí a la señora Angélica Mendoza. Ella habló con el presidente. Mucho de lo que estamos presentando, había dos o tres que colaboramos también en la traducción. Luego, terminó la comunicación con el presidente de Alemania, que no es igual que el canciller. El canciller de Alemania Mendoza. Y nació casi como un empanador, digamos una figura simbólica. Entonces, después de ese encuentro, hablamos con ella también. Primero se formó una empresa de prensa. En la conferencia de prensa. En la conferencia de prensa, conversó, informó que los prensa de prensa vendían armas en Perú con el pretexto de ayuda al desarrollo. Ustedes saben que la fabricación de armas es el negocio más educativo que hay en el mundo. Y, ante esta situación, la señora Angélica Mendoza no la conoció, parecía que se le informó que no hay en esa conferencia de prensa. Entonces, claro, si yo no lo sabía antes, yo le había dicho eso también, pero no lo sabía. Bueno, después de todo eso, que se, que hablamos con lo que terminó la conferencia de prensa y todo, ahí, nosotros hablamos con ella, y se parecía que, bueno, y tal, si hablamos con ella y le volvemos a preguntar toda la situación y no llegábamos, hacemos una grabación, la idea era, o sea, se le encargó de hacer una, una crónica de su trabajo de la señora Angélica Mendoza y enviar a los periódicos. La primera idea era, claro, España, el país, pero el país nunca nos descubrió cuando ya hablamos en el artículo, ¿no? Más tarde uno puede darse cuenta de que el país es un periódico que tiene sus propios periodistas, su propia gente que hace sus reportajes y todo, y lo que uno le envía a todos los motos de la barra basura. Me imagino, porque nunca hubo ninguna contestación tampoco. Entonces, ese documento quedó archivado en mis cosas. Me había olvidado, hasta que en 2017, cuando recibo una noticia que la señora Angélica Mendoza había muerto, recobre eso y ahí se me vino recientemente. Con un homenaje, con la lucha que había realizado la señora Angélica, tenía que escribir algo más. Era mi idea. Entonces, mi vivía también allá mucho, años antes, visité con unos cuarentes de ella, amigos que la conocían, que podían contarnos algunas cosas. Fui a la local de la barracera, a ver con algunas personas que trabajaron sobre sus propias luchas que continuaban. Antes del 92, cuando está apresado a Manuel Guzmán, el 12 de septiembre de 1992 fue apresado a Manuel Guzmán, cuatro días después, o tres días después, sale Kukimori a declarar ante la prensa y la televisión, que dijo, que era un embajador del terror en Europa. Entonces, eso nos llevó también otra la atención sobre lo que estaban haciendo. Entonces, no solo denunciamos la actitud de Kukimori. Y me había acusado a él de haber realizado a través de los grupos paramilitares de los nueces que vinieron a matar a los ciudadanos, campesinos, periodistas, etc. Entonces, toda esa constelación de hechos hace que al final yo me sienta a escribir la historia. O sea, reuní todo el material, leí materiales que había publicado a la Comisión de la Verdad de la Reconciliación, leí periodicos de la Éptica, para contextualizar también la lucha de la norma genética para pretender que había una situación política de violencia. Frente a esa situación de violencia había reacciones, defensores de derechos humanos, agrupaciones como un armazón, etc., etc. Terminé el trabajo, la cosa era buscar un editor. Muy difícil, complicado, además el tema era bastante delicado. En los últimos años estamos viviendo el país, se está tratando de realizar la historia a favor de los demás vencedores, estamos tratando, o sea, nos están obligando de alguna forma a olvidar lo que pasó. Entonces también, ese era otro punto para decirle una norma, la lucha de la norma genética debe ser reconocida, tendría que seguir adelante, no olvidar lo que ella hizo, porque son 34 años aproximadamente de lucha constante desde que empezó, desde el día 2 de julio de 1983 hasta el año 2017, no dejó ni un rato de luchar por la presión de su vida. Todos los días, cada segundo, cada minuto, cada semana, recorrió todos los lugares habidos y para ver en Ayacucho, donde posiblemente puede encontrar algún, o sea, señal de la, de última instancia, del cadáver de su hijo, porque ella quería darle secundura. Para ella había, por lo menos era un consuelo para ella, decir, entonces, he enterrado mi hijo, mi hijo está aquí enterrado, podemos saber eso, eso es lo que también hay en la movida, en la circunstancia, porque ya pasados los años, por las noticias que había, posiblemente alguien ya pensaba que su hijo no estaba en la movida, porque muchos campesinos, mucha gente de esa temporada, habían sido descubiertos también ya que habían sido asesinados, algunos ni siquiera han vuelto para su hermano, no se sabe nada, quizás hay un abullado, pero en un cremado, si solamente existen ciencias. Ese más o menos se me sube con lo que no voy a escribir, o reunir toda la documentación mínima, porque tampoco no quería ser una historia inmensa, sino algo que por lo menos trate de reflejar la lucha de esos años, y con la idea de resaltar ese símbolo, ese emblema que es mamangélica, la lucha por la dignidad, la busca de la verdad, la justicia. Eso es lo fundamental que hay que tener en cuenta, y que hay mucho, y el Perú, y el mundo no deben olvidar de mamangélica, de su lucha, la búsqueda de su hijo, pero al mismo tiempo no solamente ella, sino también en conjunto con todas las señoras, familiares, parientes, que buscaban sus parientes desaparecidos. Esa es, más o menos, el resumen, lo que intenté escribir. Quiero verles algunos fragmentos cortitos, para tener más o menos idea de lo que hice.